Y eso es para que tú a Pablo vayas y lo goces Una chica en bikini sentada en la rama del palo Sembrada en el hoyo en la orilla del mar El loco soy yo 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 ¡Fuego! Y se baila sabroso ¡Foya, foya, foya, foya! ¡Fuego, mi percana! ¿A poco sí? Hay un hoyo, hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo, hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama, una rama Una rama en tu sangre Palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica, una chica ¡El bikini, el bikini! Una chica en bikini sentada en la rama del palo Sembrado en el hoyo en la orilla del mar El loco soy yo 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 El loco soy yo